Bien, nos encontramos afuera de la institución educativa 22.238, San Martín de Porres, viendo la llegada del director de la UGEL, Aristides González Agaceta, y también en esta entidad se realizará en estos momentos, será sede del simulacro de sismo que se llevará a cabo aquí en el colegio 22.238. Vemos a las autoridades, quienes estarán ya listos, vamos a recorrer un poco el colegio 22.238, para que ustedes tengan una visión de lo que en breve va a ocurrir. Primer simulacro nacional escolar, hoy viernes 26 de abril, dentro del ministerio estipula que se elabore y actualice el plan de gestión de riesgo de tu institución educativa, participa responsablemente en los simulacros, reporta la ejecución del simulacro al EMET UGEL. También debes hacerlo a través del portal de Perú Educa. Vamos a buscar un sitio estratégico, ya vemos al director de la UGEL, también al representante de la Municipalidad Provincial de Chincha, la subprefectura, entre otros, el gobierno regional, el Ministerio de Educación, entre otras entidades. Como vemos, todo se está llevando en normalidad. Vemos ahí al director de la UGEL, Aristides González Agaceta. Vemos que también ya las aulas están en estos momentos transmitiendo en vivo también para las redes. Estamos con CTV y, por supuesto, también para ustedes, transmitiendo en vivo este importante momento. Estamos en la institución educativa 22-238. Vemos que las autoridades ya se concentran, como el caso del director de la UGEL de Chincha y también la señora subprefecta. Las autoridades están en estos momentos ya tomando su ubicación para participar de este primer simulacro nacional escolar que se realiza aquí. La sede este año es en el primer simulacro en la institución educativa 22-238. Vamos a poder apreciar el preciso momento cuando las alarmas se activen para dar inicio al simulacro de sismo. Como siempre, nosotros estamos atentos a la información, brindándoles todos los detalles de este momento. Vemos que este simulacro nacional escolar tiene características muy importantes. Dentro de ellos, fomentar en la población una cultura de prevención. Prevenir sobre estos hechos. Nosotros, los ciudadanos, debemos de estar atentos ante cualquier eventualidad, sin alarmarnos, sin crear la zozobra en la población. Muy por el contrario, siempre tomar las medidas que es tan importante y prioritarias para este tipo de eventos. Es la comisión de la comisión de desastres, teléfonos de emergencia también hay acá, bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, SAMU, Cruz Roja, Salud, emergencias pediátricas, directorio de organizaciones también como el Hospital San José de la Policía y un plano de evacuación. Qué importante, miren este plano que han elaborado en esta institución educativa 22.238. Este plano ya va a permitir a los estudiantes saber cómo desplazarse dentro de la institución educativa. Es decir, saber cuáles son o cómo van a ser la ubicación de cada aula, digamos. Ya en estos instantes la institución educativa, los directivos se desplazan. Inclusive también vamos a avanzar por acá y vemos que hay mochilas de emergencia que ya se han ubicado para iniciar a las 10 de la mañana el momento cumbre de este simulacro nacional escolar. Así se titula, simulacro nacional escolar que realiza el Ministerio de Educación. Ya queda poco, inclusive vemos una geografía muy grande y ya en un extremo está ubicado el director de la UGEL de Chincha, la señora su prefecta, las autoridades de defensa civil de la municipalidad del colegio, entre otros. Una ambulancia ha llegado al colegio 38 para desplazar a los heridos. Ok, dan la hora y en estos momentos, señores, se va a llevar a cabo el simulacro a nivel nacional. Ya las autoridades, perdón, a nivel nacional, pero en el colegio 38 en la sede este año. Vemos a las autoridades, las alarmas se registran, miren a los niños como ya en estos momentos salen de las aulas, salen de las aulas para poder ubicarse dentro de los círculos que se han en estos instantes elaborado para que puedan ubicarse estratégicamente, fomentando de esta manera la cultura de la prevención. Las alarmas se encendieron y ya los profesores están con sus niños saliendo a las ubicaciones. Miren el segundo piso también, los niños están ya desplazándose, están corriendo un poco para poder lograr una ubicación eficaz. Vemos a las autoridades también como el director de la unidad de gestión educativa local de Chincha, al licenciado Aristides González Agaceta, representante de defensa civil. Ahí estamos dejando todas las comodidades, las profesoras también están con sus estudiantes ubicándose en el centro y en los círculos para poder estar a buen recaudo. Aún siguen bajando del segundo nivel y los niños están cantando. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 herida, en estos momentos hay una herida, vamos a seguirla, un docente en estos momentos está trasladando a una niña herida, vamos a ver qué previsiones van a tomar con esta niña herida que la llevan y un niño también ya han evacuado a dos niños heridos que los están llevando a el lugar, vamos a ver por favor, ya han sido evacuados estos niños heridos por parte de dos docentes y en estos momentos luego se les va a trasladar a la ambulancia para que puedan estar a buen recaudo, es así como se está trabajando aquí en el colegio 22-238, de manera simultánea el día de hoy a las 10 de la mañana, ahí vemos que los niños están cantando y vienen entre sí las autoridades también siendo partícipes de este momento. ¡Fuér數, fuerza, fuerza, fuerza! De esta manera se viene llevando a cabo este simulacro de sismo nacional escolar. Vamos a escuchar. Dice, niños, el movimiento ha sido muy fuerte, estamos todos perfectamente ajustados, pero no hay problema. Esto se ha acordado en el tiempo de mi niño, estamos avanzando en el actual de seguridad que es nuestro país. Tenemos el recorte, tenemos el recorte del nivel inicial, tres años más, dos de hombres, dos de mujeres, 23 niños en el total, tres años más, tres, 17, cuatro años más, 16, en el primer grado A, 35 niños, en el primer grado B, 36, en el segundo grado A, 24, en el segundo grado B, 34. Bueno, en este simulacro se está dando el reporte de los estudiantes y vemos que ingresará la camioneta de la ambulancia al colegio, suponemos para retirar a los niños quienes han sido en estos momentos heridos. Bueno, van a tratar de, ya vamos a acercarnos, vamos a acercarnos para ver cómo se llevan a los niños heridos. Están abriendo las puertas de la ambulancia para retirar a los heridos, que en estos momentos ya son niños de la institución educativa 22-238. Es parte del primer simulacro de sismo escolar que se realiza el día de hoy en el colegio 22-238. Es la sede principal. Ahí llevan a un niño herido, vemos que llevan a un niño herido a las camillas para poder llevarlo. Ahí está, vemos que están tomando todas las medidas. Llevan al primer niño herido de la institución educativa 22-238. Vemos a la segunda niña herida que también ya están desplazando a la ambulancia en estos momentos del hospital que lleva a la segunda niña herida. Sí, efectivamente hemos visto de una manera muy ordenada y también siguiendo los protocolos y los tiempos respectivos, se han evacuado de la manera más correcta estos chicos. Acá bastante satisfecho por la labor realizada por los maestros y sobre todo porque ya se visualiza que nuestros estudiantes están debidamente preparados para afrontar un hecho real de esta naturaleza. Sin embargo, director, hay dos alumnos heridos que han sido adecuados también. Sí, efectivamente, es que la magnitud es bastante fuerte, son 8.5, es un extremo creo yo de este movimiento telúrico. Sin embargo, dos creo que es bastante aceptable porque considerando el número de estudiantes que tenemos acá, entonces hay que seguir preparando, hay que seguir practicando porque ya ha quedado demostrado en el último siglo que ha habido en las semanas antepasadas. Bueno, ya hemos visto que sí, en situaciones reales es lamentable. ¿De esta manera se fomenta una cultura de prevención? Por supuesto, ya esto ya venimos trabajando nosotros ya hace varios años. Sin embargo, hay que estar permanentemente con los chicos porque de todas maneras hay que hacerles recordar cuáles son las acciones que hay que realizar en este caso. ¿Cómo valoraría este simulacro en el Colegio 38, director? Por la participación de los estudiantes y de los maestros, yo creo que es positivo. Nosotros consideramos acá que esta institución educativa está considerada un lugar muy vulnerable. por uno por el espacio pequeño que tiene y otro por la ubicación que está en el mercado. Entonces, la atención primordial está para ellos. Muchas gracias, director. A ustedes, encantado.